Hombre, me ha abierto mucho la mente y ver que hay muchísimas oportunidades en el entorno online y que se pueden hacer muchas cosas y que está todo por hacer. O sea, sobre todo lo veo como un campo de oportunidades muy amplio y que al final puedes tocar muchos palos y luego si quieres especializarte o ser más generalista, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque no pensaba que fuera a tener tantas oportunidades en el entorno online.